Bueno jóvenes, bienvenidos a este nuevo video. La idea del video de hoy es generar nuestros archivos Gerber. ¿Qué son nuestros archivos Gerber? Resulta que cuando ya por ejemplo, ya necesitamos hacer muchas baquelas en internet, por ejemplo, hay una página lcpsb, esta página jlcpsb, ellos tienen, en estos momentos, están haciendo prototipos muy bajos, a bajo costo, mira dice aquí, solo 2 dólares, de una y dos capas de tamaño hasta 100 por 100 milímetros, es decir, baquelas de 10 por 10, y el i a 5.5psb, o sea, 2 dólares, el dólar está a 2.300, vamos a ponerlo a 3.500, serían 7.000 pesos, 7.000 pesos, 5 baquelas, me está haciendo la baquela a 2.000, a 3.000 pesos, y para calidad profesional, mejor. Entonces, para esto ellos nos van a pedir unos archivos, no el archivo PCB, perdón, el archivo PCB que es este, el BDD que es el BOARD, ellos no nos van a pedir este, ellos nos van a pedir que nosotros le mandemos el archivo Gerber, que son los archivos que va a entender la máquina, que va a hacer los huecos. Entonces, para generar estos archivos, miren lo sencillo que es, nos abrimos en la PCB, refrescamos, esperamos que esté todo ok, y vamos acá arriba, en este acceso directo que dice CAM, damos clic en este acceso directo que dice CAM, y aquí lo podríamos hacer de dos maneras, o manera manual, pero esa manera manual no es la adecuada, entonces lo que hacemos es, decimos File, Open, Job, ¿para qué? Porque ya, como eso es algo recurrente, ya hay un archivo preconfigurado, porque nos va a permitir hacer todo eso, damos ok, y agarramos el Gerber 24274X CAM, este nos va a generar lo siguiente, Component Size, entonces miren las capas que tiene activada, la Top, el Path y las vías, o sea que esta es la capa de arriba, nos va a generar la máscara antisoldante, la Button, o sea, la Solder Size, la de abajo, la Button, los Path y las vías. Esta aquí, o sea, en la primera nos generó lo que son las líneas rojas y las vías de la capa de arriba, y abajo nos están generando las líneas azules y las vías de la capa de abajo. File Screen, File Screen es la pinturita que va a tener nuestra PCB, en este caso, vamos a ver una, una PCB para que lo vayamos viendo. Entonces, la File Screen viene siendo, estas líneas blanquitas que están aquí, listo, esa es la File Screen, y si lo vemos ahí, ahí deben de estar las capas que nosotros dijimos, mira, T-Place, miremos acá en Igor, cuál es la capa T-Place, si vieron, lo que me quitó, entonces son, es la misma capa esa, la T-Place, y, T-Names y T-Value, a mí me gusta, bueno, criterio personal, como yo no ando pendiente de andar escondiendo, de que quien me mira, quien no me mira, yo lo que hago es quito T-Name y pongo T-Value, que me gusta más que tengan los valores a que tengan el Name, porque el Name me toca andar con una tablita, ay, ¿cuál es el 1? ¿cuál es el condensador 1? ¿cuál es? a mí me pones el valor de una B, porque cuando yo vaya a soldar, diga ahí de una B que valor es el que, listo. Solder Stop, que es lo mismo que la máscara de soldadura, pero en la parte de abajo, perdón, esa es la Stop, la de arriba, y, esta es la misma máscara, pero, abajo, ¿cuál es la capa 29? miremos la capa 29, que es la que está activa ahí, bueno, este, ah bueno, son estas rayitas que están aquí, Solder Stop, lo que nos va a decir es, en qué pin, en qué partes, la máquina tiene que echar soldadura, miren que es lo que se, lo que se recubrió fue esto, entonces vamos a quitarla para que vean, listo, entonces, eso le va a decir a la máquina, por eso es que vemos que en las PCBs, en estos pedacitos, tienen, tienen, tienen estaño, en este huequitico que está aquí, tiene estaño, entonces eso le va a decir a la máquina, que ahí tiene que echar estaño, listo, en la parte de arriba, y en la parte de abajo, listo, obteniendo todas, nada más lo que vamos a hacer es decir, Process Jot, y, vamos a ver, creo que aquí tiene donde, donde hacerlo, antes que, antes que hacerlo, vamos a, vamos a, eh, vamos a ver donde lo tengo, donde estará ese, bueno, vamos a buscarlo, como él lo genera en la misma carpeta, donde tenemos nuestro Eagle, entonces voy a buscar, donde que está ese Eagle, si no estoy mal, ese está aquí en, será este, ahí, creo que aquí están las dos, entonces, yo voy a, a eliminar, para que veamos los archivos, que se generan, ahí nada más están los rojitos, verdad, vamos a ver los archivos, que se generan, ahora si le voy a decir, Process Jot, ok, le voy a decir que no, que no lo guarde, y aquí él ya me generó, nuestros archivos Gerber, es decir, un archivo, para cada una de las capas, para la capa de arriba, para la capa de abajo, para la máscara de componente, para la máscara de soldadura, donde va a estar la soldadura de arriba, y donde está la soldadura de abajo, entonces, estos cinco archivitos, son estos que tenemos acá, vamos aquí, vamos a crear un, un, una carpeta, y le vamos a poner Gerber, pero, así, solamente, nos hace falta, otro más, este es otro archivo, vamos a echarlo ahí también, entonces, el archivo que nos haría falta ahora, miren que en ningún, en ningún momento les he dicho, el archivo de los drills, es decir, de qué tamaño son los huecos, y dónde van, eso nos lo hemos hecho, dijimos la pista de arriba, la pista de abajo, la máscara de componente, etc, etc, entonces, para hacer los drills, nos vamos nuevamente aquí, a Process Job, a Cam, File, Open, Open Job, y vamos a abrir este que dice, Excel, este archivo de Excel, es la que nos va a generar, el archivo, de los drills, velo aquí está, que está seleccionada la capa drill, y la capa hole, los drills, los holes, o sea, es decir, nos va a hacer, generar los archivos, para los, 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 los agujeros, de las pistas que vamos a soldar, y el agujero de las, de los holes, que vamos a soldar, y lo que hacemos, simplemente es, Process Job, y se nos generan, nuestros dos archivitos, de, Gerber, listo, ahora, ya que tenemos los archivos, vamos a hacer, el ejemplo, de como lo, como hacemos mandar, a China, esa, esa PCB, entonces, vamos a, acá, en nuestro programa, vamos a mirar el tamaño, voy a agarrar aquí, este que dice, Dimension, y es de, 22.66, por, 41.91, entonces, vamos a, JLC PCB, y vamos a decirle, que es de, 286, 29, voy a decirle, que es de, de 29, para que no, de 29, por, 41, por 42 milímetros, por, 42 milímetros, y le vamos a decir, que es de, de dos capas, listo, le vamos a decir, que es de dos capas, vamos a decirle, cotizar, que es cuote, adapt to gerber, file, acepto zip, o, RAR, ah bueno, mis gerber, vamos a decirle, que, a RAR, ahí está, mis gerber RAR, entonces, vamos a abrirlos, vamos a, a buscar nuestro gerber, sabemos, que está en la carpeta, de Eagle, en mis documentos, y, aquí está, gerber, ok, miren, ya el señor, nos lo está mostrando, ahí, acá nos dice, que es satisfactorio, aquí estaría, nuestra baquela, y miren, cómo se vería, nuestro, nuestra PCB, de una vez, ya, en, en animación, ahora, si tú quieres más costo, tú puedes cambiar, tu capa verde, por una roja, una amarilla, una azul, blanca, o, negro, mate, esto que está aquí, son los parámetros, PCB stick, es, el, el delgado, el delgado, el delgado de la, de la línea, él ya aquí, automáticamente, la eligió, de acuerdo a los parámetros, que tenemos ahí, y, a ver, que más dice, por aquí, bio gerber, ta ta ta, laser, stencil, orden, junto con stencil, o sea, ahí, hacer, algo, junto con eso, vamos a ver, que este lado dice aquí, y, no veo, shipping, vamos a ver, cuánto nos vale, de una vez a Colombia, a buscar a Colombia, aquí, cuánto nos vale, el envío a Colombia, Colombia, dólar, ahí cuánto dólar, nos vale, entonces, y aquí, el señor, ah, no nos, como que nos, no nos deja guardar, porque se nos, perdió el gerber, va a subirlo nuevamente, porque no se me activó, el, 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 ahora sí, le voy a decir guardar, y, aquí nos va a decir ahora, bueno, él, él nos va a pedir ahora, es que nos, que nos logueemos, no, pero yo no me voy a loguear, bueno, ahorita nos estimó el costo, que era más o menos de, siete dólares, y dos dólares, serían nueve dólares, y nos habla de, cuántas pedidas, eh, cuántas, no nos dijo cuántas, cuántas eran en total, si no estoy mal, son diez piezas, las que, las que nos va a hacer, a ver lo que está, PCB cantidad, cinco, o sea, esas cinco piezas, vamos a ver el costo estimado, que sería, dos dólares, de fabricación de las PCB, y nos sale más caro el envío, siete dólares, o sea, que el envío sería, nueve dólares, vamos a redondearlo, en diez dólares, a tres mil quinientos, treinta y cinco mil pesos, y vamos a tener, baquelas profesionales, cinco baquelas profesionales, de hasta diez por diez, en treinta y cinco mil pesos, entonces, aguanta, treinta y cinco mil pesos, entre diez, a tres mil quientos, cuánto nos vale, una baquela de diez por diez, aquí, casi dos mil pesos, ya que nos están cobrando mil pesos, por la fabricación, y el envío, bueno jóvenes, hasta aquí este video, de cómo generar archivos, Gerber, y cómo comprar directamente, en internet.